Hoy os vamos a hablar de el cachorro recién nacido y todas las características y cuidados que hay que tener al respecto. Cuando el cachorro nace, su desarrollo nervioso todavía no ha terminado. De hecho, todos los cachorros nacen sordos, ciegos, con un olfato muy débil y un sistema nervioso inmaduro. Es decir, son incapaces de transmitir con rapidez los estímulos nerviosos. Con el nacimiento de los cachorros también comienza su periodo neonatal. El periodo neonatal comienza con el nacimiento y termina cuando los cachorros abren los ojos. Aproximadamente entre los 10 o 15 días de vida. Este periodo también se denomina fase vegetativa porque, a simple vista, la vida de los cachorros parece limitarse al sueño y a algunos reflejos, como pueden ser reaccionar a los estímulos táctiles y arrastrarse para buscar la fuente de alimento y de calor que es su madre. Esta rectación se debe al desarrollo del sistema nervioso que comienza de adelante hacia atrás y hace posible la motricidad de los miembros anteriores antes que la de los posteriores. Si todo está en orden y la madre ha desarrollado su instinto maternal correctamente, será ella la que se encargue de cuidar a los cachorros. Las primeras 24 horas vivirá por y para sus pequeños, olvidándose incluso de alimentarse ella misma. Por eso es muy importante proporcionar a la madre la alimentación necesaria. Sin embargo, los cuidados de la camada recién nacida pasan por proporcionarles un lugar cálido, cómodo y tranquilo, donde nada ni nadie altere la tranquilidad de la perra, pero con supervisión constante para evitar accidentes como por ejemplo el aplastamiento de algún cachorro o, si la madre considera que su camada corre algún peligro, tratará de esconderles, siendo esto también peligroso para los cachorros. Resulta muy útil colocar una cámara de vídeo en el lugar donde esté la camada. Podremos así supervisar en todo momento sin molestar a la madre y a sus pequeños. Las primeras 24 horas son decisivas para los cachorros. Hay que asegurarse de que reciben el alimento denominado calostro que produce la madre durante las primeras 48 horas. El calostro es mucho más rico en proteínas que la leche. Además de sus virtudes nutritivas, estimula la primera defecación de los cachorros y les aporta el 95% de las inmunoglobulinas o anticuerpos que necesitan para protegerse contra las infecciones. De esta forma, la madre transmite pasivamente su memoria inmunológica para un periodo de 5 a 7 semanas, hasta que los cachorros sean capaces de defenderse activamente contra los agentes infecciosos. Y vamos concluyendo. En el siguiente vídeo veremos el periodo de transición, que se inicia cuando los cachorros abren sus ojitos al mundo. Es un hecho maravilloso que no os podéis perder. Esto sucede a los 10 días de nacer aproximadamente y termina cuando empiezan a oír sobre la cuarta semana de vida. Y si os ha servido de ayuda este vídeo podéis dar un like, dejar vuestros comentarios o suscribiros para estar pendientes de nuestras publicaciones. Gracias y hasta pronto.